saliendo para lo que sea un día muy largo y está verónica preparada hay que hacerlo hay que hacerlo hay que ir a votar bien y nada que ya vamos a votar y de guardar por puntos puntos 2 masculinos así acaba de llegar un kit de seguridad por están los palitos con cual hay que limpiar constantemente una mesa donde se vota a la espera de que llegue más gente en la mesa para poder armar hoy mister es poco si no hay tres personas en la mesa no se puede proceder a armar nada el secretario está conozco a los mundos ya que empezaron a votar y ha habido un par de votos nosotros no podemos armar todavía son las 7 y 37 de la mañana hay unas filas bastante bastante largas fuera del recinto pero dentro de este lugar dentro de este colegio todo se desenvuelve a esta hora con normalidad fluidez y la gente que llega a realizar su voto y se va con mucha calma conflicto conflicto en este momento vamos a hacer una pausa de alcohol de este alcohol no piensen mal pausa de alcohol para que todos estemos bien todo sigue normal aquí la gente de educada votando algunos quieren conocer comentarios está con fernando que es una gran labor y nosotros seguimos un policía militar trajo un joven que lo puso aquí a la fuerza él vino un poco chúcar o pero después decidió quedarse pero la madre se lo llevó volvemos a estar solo dos aquí en la mesa en este día domingo ven acá ven acá ven acá que con papas fritas ahorita con el hambre que tenemos se acerca la mesa ya ahí viene para quienes no sepan Rogelio es un gran lateral por derecha pega así que la alarma 5 de la tarde no llegó nadie más no te sé mi oreja de mister es poco ya hicimos un conteo falta otro el sonido de pájaros increíble yo recuerdo que he corrido dos maratones y bueno medias maratones he corrido 21 kilómetros vamos a mitad de esta urna y es como un 10k un 10k hasta ahora vaciarla tratando de una gran labor ahí ahí están todas las papeletas ahí seguimos ah